Arranca la convención republicana en Tampa, Florida. La nominación de Emile Romney será el momento central. El candidato asistirá este martes al acto, aunque aún se desconoce si habrá discurso o no. Sí hablará su mujer y también el contendiente de Romney en las primarias, Rick Santorum, aunque fuera del horario de máxima audiencia. Empieza la recta final de la campaña para Romney de cara a las presidenciales de noviembre y según los últimos sondeos no va a ser un camino de rosas. Obama le saca cuatro puntos de ventaja y los estadounidenses perciben al actual presidente como mejor persona que Romney, más atractivo y mejor orador. El segundo, del candidato republicano Paul Ryan, también pierde frente a Joe Biden. Ryan se acordaba ayer en Wisconsin de las víctimas de la tormenta tropical Isaac, de los que ya han sufrido las consecuencias de la tormenta y de aquellos que están todavía en su camino, decía. Entre los que se encuentran los asistentes a la convención en Florida, aunque los republicanos están decididos a no permitir que el mal tiempo les hague la fiesta.